bienvenido a tu canal y mi canal diamante 2023 a esta hora me encuentro en casa gracias por hacer clic a este vídeo compartiré contigo mi secreto amigo amiga quien sea que esté mirando este vídeo sepa usted que yo soy diamante porque 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 no me ve a brillar aunque no me ve en mi lamborghini aunque no me ve en mi casa de lujo y en los viajes de los diamantes calificados y calificados como en el caso de mis asesores de negocios víctor y julia así yo soy diamante hago lo mismo que un diamante estoy registrado en la compañía de venta directa número uno del mundo utilizo todos los productos comercializó todos los productos y pasa la oportunidad a todos aquellos que quieran tener un estilo de vida de libertad me baño como los diamantes me cepillo como los diamantes usando el jabón que usan los diamantes la pasta y cepillo que usan los diamantes me pongo la loción después del baño que usan los diamantes y al igual que los diamantes asisto a todas las orientaciones empresariales posibles a todos los seminarios de crecimiento empresarial y a todas las convenciones así es que yo soy diamante te invito para que esté conmigo en el salón anacaona el 20 de agosto 2023 y ojalá que tú sea uno de esas seis personas que yo haya ayudado a calificar plata ahí estaré recibiendo mi copa del triunfo por haber te ayudado a ti a cinco personas más amigo si quieres tener un estilo de vida de libertad ven conmigo vamos diamante esa celigrafía que ve usted ahí es gracias a mi esposa siomara y a mis hijas luz maría crismara bexaida emanuela y a mi nieto lian quienes se encargaron de hacerme la vida muy feliz el día de mi cumpleaños gracias mil y que el señor le ayude a estar conmigo en mi gran fiestón cuando me entreguen la copa del triunfo en el salón anacaona el 20 de agosto del 2023 23 dios le bendiga a todos y a todas aquí tu amigo cristian nazará